¡Hey! Buenas a todos, bienvenidos a este vlog. Sé que no se lo esperaban, pero así es, vamos a estar recorriendo el Hotel Palace Cancún. Me parece que es la parte de Nisuk. Supongo que hay varios hoteles en este mismo apartado. Estamos en la Riviera Maya y sí, este es uno de los hoteles más bonitos en los que he estado. Sé que no había anunciado nada de este hotel, o sea, no había dicho que iba a venir a grabar ni nada por el estilo, pero tómenlo como un ensayo para cuando vayamos a Japón, que pues voy a necesitar bastante práctica para la hora de grabar algunos audios o, no sé, organizarme en cuanto a la producción y todo eso. Bueno, para empezar el día, ¿qué tal si me acompañan a desayunar? Empecemos el día desayunando. Yo me ordené unos chilaquiles y un zumito de naranja, bastante fresco, fresco. Claro, después de un desayuno, ¿qué les parece un postrecito? O si ustedes son de desayunar un poquito más dulce, tienen varios pastelitos, galletas, hay helados por ahí. No sé si hay algún heladito de heladito con heladito de chicle. Bueno, aquí se supone que hacen crepas entonces. También es una muy buena opción para desayunar. Pero bueno, vamos a tener que dejar esta parte del hotel que se llama Nisuk para ir a otra parte, para un sitio muy especial para todos nosotros los que nos gustan los videojuegos y pues los que vamos a hacer directos en Twitch, así que acompáñenme. Nos toca irnos en esos carritos de golf, así que let's go. ¡Suscríbete al canal! Gente, llegamos al segundo lobby del día de hoy. Este se ve mucho más fancy. Vean estos acabados mexicanos. Son mexichangos. Son mexicanos. 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 Gracias por ver el video. Ya toca piscinita, gente. Gente, qué mejor para la hora de la comida que un buffetcito. Bienvenidos a Bougainvilleas. Pues gente, ya estamos dentro del Bougainvilleas. Este es el buffet del hotel. Vamos a ver aquí qué cositas deliciosas tiene. Una niña acaba de romper un plato. Estamos aquí grabando los desserts. Agüitas, mamastropskis. Se ve como todo demasiado bien acomodado. Como si no lo pudieras agarrar. Está raro. La mitad de esa comida no la conozco porque no salgo de mi barrio. Más aderezos, condimentos. Mira. Ah, por cierto. Recuerden que más al rato en el video vamos a estar viendo un poquito el udon. A ver qué tal le hacen udon aquí. Bueno, ramen o udon. Aunque quién sabe si tengan porque luego pasa lo mismo de que pues no hay. Hola, ¿qué es eso? Rata, rata cocinada. Ahorita vemos que nos servimos. La verdad, yo creo que voy a decantarme por algo más italiano. Oh, coroy. ¿Qué es eso? ¿Qué tenemos ahí? Bueno. Los veo al rato que se me está acabando la pila. Gente, terminamos de comer. ¿Y qué mejor para bajar la comida que un mini golfcito? La verdad, se ve bastante simple. Pero creo yo que va a ser un poquito divertido. Yo la verdad, soy malísimo en el golf. Así es que ya veremos qué pasa. Gente, pues ha caído la noche. Y nos dirigimos al cuartito que nos van a prestar para así calarnos antes de la gran cena. Así que acompáñenme. El día de hoy estamos en el piso 5 de los Backlogs. Un piso bastante desafiante con enemigos muy peligrosos. Así es. Uy, casi me caigo. Lo más peligroso de los Backlogs son los topes. Topes como este. Ay, los Backlogs. Ya, ahora sí. El cuarto. Gente, ya casi se acaba el video. Y desde aquí, desde el jacuzzi, les recuerdo que si les gustó el video, le den al like. Y que se suscriban para ver más videos como este. En el futuro ya saben que tenemos una convención próximamente. Y para fines de año, el viaje a Japón. Así es que no se lo pierdo. Gente, después del baño, ¿qué les parece si vemos el outfit de esta noche? Gente, ¿qué les parece el ovni de esta noche? Vamos a ver si lo pueden ver un poquito de cuerpo completo. Dejen en los comentarios qué les parece mi ovni tricks solo para chavos para la cena. Y ahora sí, vámonos a la cena. Gente, me acabo de pedir un té verde y me trajeron este sobrecito. Inclusive me trajeron este reloj en el cual lo volteas y te dice en cuánto tiempo está tu bebida. Así es que vamos a hacer el intento. ¡Suscríbete! y así es como se acaba la experiencia del día de hoy un día bastante largo con muchas actividades la verdad es que me cansé, disfruté varias otras de las actividades así es que yo espero que se la hayan pasado igual de bien conmigo y ya saben nos vemos en un siguiente video y los veo en vivo